Entrañable y emotivo fue el acto organizado por la Delegación de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Manilva en homenaje al deportista más laureado y longevo de nuestra localidad, Rogelio Pascual López. El palmarés del protagonista requería un reconocimiento a la altura y así se ideó semanas antes con la propuesta al artista local, María José Gil Lozano, de realizar un mural gigante donde la figura de Rogelio acaparará el fondo del Rocódromo Municipal. Antes que nada es felicitarle a él por su trayectoria deportiva porque me parece que su trabajo es muy profesional y todavía a día de hoy aún sigue compitiendo al primer nivel. Y luego también agradecer a todos, a la corporación, al alcalde, a Agustín Vargas como concejal de deporte y como he dicho antes también muy especialmente a Adrián por confiar en mí de forma ciega y darme esta oportunidad. Me ha encantado hacerlo, me ha parecido una experiencia muy bonita y enriquecedora para mí y estoy muy contenta. La imagen de una espectacularidad notable sirvió ayer de contexto para que familiares y amigos del deportista se acercaran a compartir este momento especial. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, el concejal de deportes, Agustín Vargas, el primer teniente de alcalde, Antonio Barragán y los ediles, Marcos Ruiz, Patricia Recio y Dean Tyler Shelton representaron a la corporación y destacaron tanto al escalador como al artista. Tu currículo lo dice todo, yo creo que el homenaje merecido, creo que hay que hacer este tipo de actos cuando la persona todavía está activa y en este caso pues este año Rogelio ha vuelto a sorprendernos y con una edad ya que bueno que sus competidores en algunos casos le saca hasta 15 y 16 años ha demostrado que está en plenas facultades y ha sido de nuevo campeón de Andalucía. Para nosotros es un orgullo, como he dicho en mis palabras cuando es en el acto, pues uno de los deportistas si no el deportista más grande que ha dado nuestra tierra, vamos a seguir fomentando este tipo de deportes minoritarios en este caso pero que ya en Manilva pues tiene un auge y un nombre en toda la comunidad autónoma. Para nosotros es un placer seguir contando con deportistas de élite y que siga formando a escaladores aquí en nuestro rocódromo. Rogelio Pascual López, también entrenador de la Escuela Municipal de Escalada se emocionó con todas las muestras de afecto recibidas y dio las gracias por este magnífico reconocimiento de su pueblo. El acto en sí consistió en la proyección de un vídeo de la realización del mural para posteriormente pasar a un turno de palabras de los responsables municipales al que también se invitó al director de área, Adrián Angorrilla, al que se le atribuye la idea original de este dibujo. Es un trabajo de todo, la gente me lo atribuye a mí, yo fui la idea, luego había mucha gente que ha tomado parte. Nosotros lo único que intentamos es que cada persona tenga su sitio. Aquí en Manilva la gente que destaca tiene que ser reconocida y aquí hay gente muy válida, no solo en el mundo del deporte, en el mundo de los artistas, profesionales, en todos los ámbitos. Y desde el equipo de gobierno queremos potenciar esa idea y así vamos a seguir en esa línea. Todos ellos tuvieron palabras destacadas para el magnífico deportista y la autora del mural. Yo tengo palabras de agradecimiento sobre todo a Rogelio Pascual porque nos ha enseñado que no hay límites para llegar a alcanzar un sueño y sobre todo cuando se plasma con tanto realismo una obra de arte de estas características, en este caso la artista manilveña como es María José Gil, pues la verdad que se te ponen los pelos de punta y lo que invita sobre todo a los jóvenes que pese a las dificultades no tendremos límite para encontrar siempre ese camino que nos llevará a donde creemos realmente que son nuestras metas y a disfrutar de la vida y sobre todo conseguir lo que realmente queremos. A continuación, Rogelio descubrió la placa que da su nombre al rocódromo y finalmente se ofreció un aperitivo a los presentes. El Edil de Deportes se mostraba muy orgulloso de todo el evento y felicitaba a todas las partes implicadas en este proyecto. Nuestro campeón, el campeón del pueblo, nueve veces campeón de Andalucía y un merecido homenaje. 46 años, ahí lo tenemos, compitiendo contra chavales que son la edad que pudiera tener cualquier hijo suyo e imaginarte. A mí es un día bastante emocionante, quiero felicitar desde aquí tanto a Rogelio Pascual y, cómo no, a este pedazo de artista que tenemos aquí local, María José Gil Lozano, que ve el pane que nos ha hecho, con la dificultad que tiene esto, y yo que lo he visto día a día o cada dos días, es de agradecer tanto a uno como al otro el pedazo de trabajo que se quedará ahí, espero que muchos años y para la posteridad, este papelón municipal. Gracias de corazón a los dos, tanto a María José por su obra de arte y a Rogelio por ser como es. Con este mural, el pueblo de Manilva reconoce la labor realizada por este campeón local a lo largo de su trayectoria.